Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Como le gusta decir a Miguel Río, como lo menos lo decía en los conciertos cuando llega de joven allá en la chana, un concierto subido de roca anterior, gracias por estar aquí. Gracias al Ayuntamiento de Granada por ceder al Ateneo y al Centro Unesco y a la Cine de los Granaino. Gracias también a la plataforma de Tarroa, ya sé, los nombré y hoy también los vuelvo a nombrar porque han sido ellos desde hace muchos años los que han mantenido la pelea y la batalla y la guerra en torno al cuidado y a la protección de este río. Hace unos meses, en plena pandemia, hicimos en Ateneo, hizo una mesa sobre el Monachín. Unos meses después, la Confederación Ideográfica va a gastar 4 millones de euros en limpiar el Monachín. Ayer tuvimos una mesa redonda con los partidos políticos, con los 5 partidos políticos que tienen representación parlamentaria en Sevilla, en Madrid y también en esta corporación municipal. Y yo le decía hace un momento a mi compañero de mesa que estoy muy contento porque ayer se puso por delante aquellos los que están de acuerdo y se dejó al lado aquellos los que no están de acuerdo con respecto al tarro. Ayer también creo que se puso a rodar esa bola de protección del tarro que tiene que ver con curarlo del olvido que Granada tiene con sus ríos. Y esperamos que efectivamente ese principio de acuerdo al que se llegó ayer a propósito de la declaración de vía de interés con el total del tarro, siga para adelante, pero me consta que solo lo hace si la sociedad civil, si la mayoría social, si la movilización ciudadana nos lleva a seguir estando de acuerdo con lo básico para la protección del tarro. Para hoy, dentro de la Feria del Libro, cuando nos reunimos con los suborganizadores, a los que agradezco el gesto, hablamos de hacer una mesa cultural. Era, como se decía en el siglo XVI, una primera mesa con la empada y una segunda mesa con la letra. Una primera mesa sobre el poder y una segunda mesa sobre la cultura. Pero la cultura en este momento que tiene que ver con el tarro es como la de Cineo Reinaldo, porque el título no es suyo, un intercambio de carrera, porque ahora hablamos de la historia de la literatura y del mensaje del tarro. O sea, saber, ayer se llega a un acuerdo para proteger esto de lo que vamos a hablar. Por eso agradezco a Reinaldo Fernández, que es postor en Historia Medieval, un psicólogo, su intervención de hoy, será una intervención que hemos estado en 15 minutos precisamente para alejar siempre, como es tradición en el Ateneo, la intervención es suya en las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Va a intervenir también, y se lo agradezco personalmente, José Manuel Reis, que es profesor de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Granada, que va a hablar sobre la literatura del tarro. Y también tenemos la suerte de tener con nosotros esta tarde a alguien que me consta que también ha estudiado el tema, ella es Blanca Esplicaderet, doctora arquitecta, que incluso nos va a ilustrar con algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con su oficio y precisamente con su estudio en torno a él. Y también tenemos esta tarde la suerte, y ahora mismo le voy a dar la palabra, de tener con nosotros a Narciso Crespo Ateneísta, también es presidente de la Asociación Opinium y Liberis, pero también es de la Plataforma del Tarro, y si hay alguien en esta ciudad que lleve años mirando por ese río, es precisamente él al que desde aquí públicamente se lo agradezco y le paso la palabra. Muchas gracias Jesús, pero para mí recorrer el Valle del Tarro y andar por ese paisaje tan maravilloso, ha sido un placer. Es decir, que todo lo que hemos dedicado a Valle del Tarro ha sido estupendido. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, quiero darte la gracia por invitarme a participar o acompañarte en este caso, en esta mesa redonda de Valle del Tarro, también como a la que hemos tenido, por lo aceptado y a continuo que han sido estos dos fator meses que hemos tenido sobre el Tato, creo que es necesario que se siga hablando y que se siga visualizando. Y por último agradecerte muy especialmente, porque hoy también lo has hecho, que te hayas acordado de la Plataforma Citarana para la Protección Integral de Río. Bueno, una plataforma que se creó en 2010, con varias asociaciones, ¿se oyó? No, 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 vale. Es una plataforma que creamos varias asociaciones en 2010, que tenían dos fines, o lo menos nosotros en ese momento lo definimos así, como era conseguir de una vez por todas que el valle estuviera protegido porque consideramos que hay que empezar por ahí, luego con eso no es suficiente porque luego hay que hacer un seguimiento para que esa declaración no le caiga, no se pierda, no se pierda y al final se agüine todo el valle y más que una solución que sea ocular todo lo contrario, ¿no? Por eso hemos seguido colaborando con la Confederación Hidrográfica y el año pasado conseguimos, desde hace muchos años, que se limpiara el río Garro, yo creo que estuvo bastante bien desde Jesús del Valle, por parte de la Confederación, desde Jesús del Valle, hasta el Palacio de los Córdoba y luego el Ayuntamiento pues dirigió la parte del Palacio de los Córdobas y gracias a eso muchos ciudadanos han podido ver el impresionante parerón, la impresionante mudalla y ahí, allí, por debajo del Palacio de los Córdobas, haciendo el regalo, haciendo el regalo. Bueno, ese primer objetivo que era su declaración se consiguió, como ya sabemos, en 2017 con su declaración como bien de interés cultural con la tipología de toda la patrimonial que era, digamos, la figura que encajaba dentro de las que había en la ley de patrimonio histórico andaluz y que creó en la idólica, ¿no? Y también, con esta declaración, pues, se consiguió que se hiciera un reconocimiento de los valores que atesora el Valle del Río Garro y que se visualizara por la sociedad toda la importancia que tenía este valle, que no solamente es un río, sino que forma parte del origen de Granada, del origen y del entorno de Granada, de la Alhambra, de sus barrios históricos, que está lleno de historia, es decir, uno solo tiene que andar por aquí para encontrarse restos romanos, íberos, que sea una fecha, que sea un camino, que sea un retos musulmanes, que es de estar lleno de historia, pero desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de los 1700, también, o quizás más, digamos, las personas están actuando al origino, digamos, al río de la figura, la imagen, si habéis hecho, nosotros hemos hecho ya varios paseos por el interior del tarro, y el interior del carro es percioso, es una maravilla, lo que te cuento es que ahora mismo no está limitado para que todo el mundo lo haga, pero se puede hacer perfectamente. Bueno, pues lo que os quiero transmitir es que ese legado lo hemos recibido y prácticamente está en el pegado. Es decir, eso demuestra por una parte que el vallo del carro es un valle querido por la ciudad. Siempre que ha habido algún peligro se ha armado la mar y morena y más o menos la cosa se ha diluido y no se ha hecho nada. Entonces es un legado que hemos recibido y que evidentemente lo tenemos que transmitir tal y como lo hemos recibido, mejorado y regalado a las generaciones futuras. Y ese tiene que ser, digamos, el empeño de las instituciones ya que hay consenso para los imperios y proteger el valle del carro, eso deberían de ser los proyectos que deberían de salir por parte de las administraciones para ir mejorando, ir rearmando, ir recuperando el espacio. Que yo creo que se está haciendo la Confederación ahora, que tiene en información pública un proyecto de regeneración de la libera del río Larro, que yo creo que va a ser también muy positivo y que va a dar un buen empeño a la recuperación de sus caminos, de su dominio público y de su paisaje. Es decir, yo ya no me quiero, solamente os voy a leer una cita que he sacado de... porque es que estamos ahora buscando información para ver si intentamos localizar aquí la famosa calzada romana que comunicaba Iberis con Aziz, es decir, Granada con Marís, ¿no? Que todo el mundo habla, que todo el mundo sabe que existía, pero de momento no hay constancia. Bueno, pues nosotros estamos ahora, un grupo de personas, estamos buscando documentación y estamos metidos en ese tema y yo creo que ese otro de los grandes secretos que nos vuelva es el valle del tarro y que se debería de estudiar e intentar localizar y intentar recuperar, ¿no? Si es que realmente es posible y si realmente queda algo, si realmente existe. Entonces, uno de los viajeros que pasó por Granada, que visitó, que estuvo viajando por España, pues hace alguna referencia y me hizo mucha gracia, me llamó la atención porque entre la enumeración de monumentos, de cosas maravillosas que había visto en Granada, pues dijo, habló algo sobre el valle del tarro. Dice, y decía, dice, entre otras cosas, hay un lindo lugar, a orillas del tarro, en un valle fuera de la ciudad, donde el aire es tan puro, tan agradable y tan bueno para la salud, que muchas personas indispuestas se trasladarán allí para respirar ese aire delicioso que les devuelve gratamente su salud, la humideciente. Estamos hablando de lo que siempre se ha dicho en Granada, que arroelé en un monte marital, por ahí nos bajaba el aire que respiraba. Y ya está ahí, y solamente la última cita que dice de Granada en su conjunto, dice, los árabes encontraron esta ciudad tan encantadora, que imaginaban que el paraíso debía de estar en la parte del miedo que se eleva sobre Granada. Imaginaba, y esto lo dijo una persona de extranjero que pasaba. Y ya con esto ya tengo. Muchas gracias, Dios. Se nota la pasión que tiene con el brillo. Le vamos a pasar la palabra entonces a Reinaldo en la palabra y a la agradecimiento. Reinaldo Fernández, como he dicho, doctor en la historia medieval y un psicólogo que nos va a hablar sobre la historia. Muchas gracias por tener la posibilidad de participar en esta mesa redonda. Yo voy a intentar ser breve porque creo que lo importante es también la participación de todos los que estáis aquí, de vuestras opiniones, de hacer de que haya tiempo para ese tema. Estamos ante un patrimonio importante, un patrimonio histórico, social, cultural y natural que todos compartimos y que todos queremos. Es una zona amplia que se vertebra en torno al río Raro y a los ingenios hidráulicos que se asocian a él. Como muy bien ha dicho Narciso, en el 6 de abril de 2016 se declaró Bien de Interés Cultural esta zona patrimonial. Pero desgraciadamente ahora mismo está en suspenso y parece ser que según la mesa redonda de ayer que hay voluntad política de las partidas de volver a poner en marcha este expediente de Bien de Interés Cultural que por temas administrativos y por temas de procedimientos quedó paralizado y que era algo muy importante. Era un paso que habían conseguido sobre todo las asociaciones. En esas zonas tenemos también un patrimonio natural muy importante, como es el Parque Natural de la Sierra de Huelta, que fue declarado como tal en 1989, que comprende además de la Sierra de Huelta, la de la Orzahuala, la Sierra de Corroyo, la Sierra de Viedma y la Sierra de Beas de Granada, con formaciones muy importantes de pinares, pinares y tornillales. El patrimonio de las faunas de esa zona también es muy importante. Podemos destacar la tórtola, la paloma torcada, el pájaro carpintero, los milos, los pentejos, la galantina, el petirrojo, el huiseñor, los mochuelos, la paloma bravía, zorro y jinetas, la garpija polilarga, la rana, el sapodumón, las culebras de agua, etc. Ahí, como decía antes, han sido muy importantes las plataformas ciudadanas, las plataformas del Valle del Tarro, que aglutina a otras asociaciones y plataformas, sabemos la Vega, el Cabajista, etc., que han estado luchando por el Valle del Tarro. Las administraciones, podemos decir que las administraciones pequeñas también. El Ayuntamiento de Rea se ha implicado mucho en esa defensa de recuperar los caminos, de recuperar la zona del Valle del Tarro. El Ayuntamiento de Huerto de Sancillán también. El Ayuntamiento de Granada, pues quizá menos, quizá menos en lo hecho históricamente. Pero bueno, también parece que se está tomando conciencia de esa importancia del Valle del Tarro y esa importancia que siempre los técnicos del Ayuntamiento sí que han tenido claro, sus arquitectos y sus responsables de patrimonio. Como muy bien se ha dicho, desde la época romana y ahora ya tenemos vestigios que son muy importantes y núcleos de población destacados, donde la agricultura, el pastoreo, la cría de gusanos de seda, han sido actividades importantes. Granada no se encendería sin el Valle del Tarro. El Valle del Tarro configura la Granada de la época Cirí, de la Reina de Taifa del siglo XI. Las nuevas acequias que se hacen van a permitir el desarrollo de la ciudad. Y después, ya en el siglo XIII, en 1838, con el Reino Nazarí de Granada, el agua del río Darro y el Valle del Tarro son fundamentales para la ciudad nazarí. Para la propia Alhambra, la ciudad palatina, pensamos que sin ese río, sin ese agua, no sería posible la Alhambra. La Alhambra tenía tres vías de aprovisionamiento de agua. Una era el río directamente, a través de la coracha, que bajaba por las murallas hasta el río y que permitía aprovisionarse de agua con burros, con mulas, con cántaros. Otra era la acequia real, que se hizo para poder dar agua a todos los palacios, al generalice a los palacios de la Alhambra. Si esa acequia real, en caso de guerra, el enemigo la rompía o la corzaba, siempre quedaba la coracha para poder coger el agua directamente del río. Y además quedaba un sistema de aljibes y de albercas que contenían también ese agua. Es decir, el agua es el elemento que le da vida y que posibilita que se haga la Alhambra y se ponga allí la ciudad palatina y también la zona defensiva. Cuando estuvo aquí Pepe Mújica en el 2018, participó en Poesía en el laurel, estuvo en la Zubia en Poesía en el laurel y también visitó el de Alhambra. Entre las cosas que dijo y que ha dicho también en muchas ocasiones, decía que el mundo es finito. No tiene límites, pero la ambición de algunos no tiene límites. Si la economía no crece, nos metimos de crisis, pero estamos provocando fenómenos de carácter planetario que no podemos combinar. Desintividad en el agua, del hielo, aumento de la temperatura, desaparición de especies, cambios climáticos. Tu tiempo es tu libertad. Estamos sacrificando lo importante. Grandes lecciones que nos da un hombre excepcional. En 1992 se utiliza el parámetro del Día de la Deuda Ecológica. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Notonaleza, tenemos más de 1.000 especies, animales y vegetales en peligro de extinción, y unas 17.000 amenazadas. El siglo XXI nos trae nuevos retos. De su similidad, de calidad de la vida, que incluye un medio ambiente saludable, del cuidado del aire que respiramos cada vez más ruceado y más estropeado, de reducir la contaminación acústica, el desarrollo de las ciudades inteligentes, la calidad y sostenibilidad de lo que comemos, la calidad también de las condiciones laborales y la convivencia en sociedades multiculturales. El valor del progreso basado en la cantidad y el consumo del siglo XX será sustituido en el siglo XXI por el de la ecología y la calidad. El patrimonio nos enseña de dónde venimos, pero también a dónde queremos ir. El patrimonio no es solo un lugar de disfrute, es un destino del futuro. Todos y todas somos ingenieros de nuestro futuro, de lo que queremos que sea Granada y el Valle del Tarro en el siglo XXI. Si queremos que sea un lugar de veraneo, un dormitorio, un lugar donde no se puede vivir, a expensas de la especulación o, por el contrario, queremos que tenga un desarrollo sostenible y donde nuestros hijos, nuestras nietas, puedan vivir. Tenemos que salvar al Valle del Tarro de la amenaza del cierre de la niña, de afaltar un territorio virgen y de la especulación de edificaciones que todo eso trae consigo. No es necesario hacer un estudio de viabilidad de la niña. Si es necesario hacer un plan director del Valle del Tarro, el Valle del Tarro necesita un plan director para que lo que se haga, se haga de manera ordenada, se haga de manera tutelada por las administraciones y no tenga un crecimiento o un desarrollo anárquico de que a uno se le ocurre una cosa, a otro poner un merendero, a otro poner un alojamiento rural, y al final aquello se convierte en un desastre. Es necesario ese plan director del Valle del Tarro y es necesaria la implicación de las administraciones de no solo el empuje de las asociaciones que ya lo están haciendo, sino de la implicación real y efectiva de todas las administraciones, de la estatal, de la autonómica y de las administraciones municipales que tienen competencia en el Valle del Tarro. Y no me quiero encender más, porque como decía, sí me gustaría que quede un tiempo que sea pequeño para el debate y las gracias. Muchas gracias, Reinaldo, por ponernos en situación que efectivamente lo que plantea hace de introducción al hecho de que el Tarro haya sido también motivo de escritura, motivo de literatura. Y para eso, como decía hace un momento, tenemos la suerte de tener con nosotros José Manuel Ruiz, que es profesor de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Granada. José Manuel, cuando quieras. Buenas tardes, yo quiero sumarme al agradecimiento que ha hecho Reinaldo a los organizadores por la organización misma del acto y por haber contado conmigo. Mi propuesta en esta mesa, y también voy a tratar de ser breve, voy a ir al grano, consiste en hacer una lectura, pues quizá para contrastar con lo que estoy viendo que me imaginaba que iba a suceder, una serie de intervenciones muy bien historiadas y con gran conocimiento sobre la realidad del Tarro, digamos teoría y antología, hacer una pequeña lectura, muy breve y seguida al tiempo, de algunos documentadas, de algunos de los, en particular poemas, que me parecía lo más apropiado, vinculados con el Darro, grandes poemas de la tradición española. Sí quería señalar previamente algunos detalles de forma muy breve. Cuando aparece el Darro en la literatura, casi siempre lo hace como uno de los grandes temas en los que suele aparecer, cuando aparece un río en la literatura, que es como un lugar de vida, un lugar que propicia la vida y por tanto un lugar de belleza, pero no un lugar de belleza sin más, ni belleza natural, sino de belleza, precisamente porque en él es posible la vida, la vinculación entre vida y belleza. De hecho, hay algunos autores relativamente recientes que han estudiado la literatura desde un punto de vista cognitivo, neurocientífico, e incluso aventuran la hipótesis de que el tema de los ríos, el tema de ciertos lugares amenos, y ahí leemos a ello, va más allá de cuestiones culturales y partiría incluso de una suerte de necesidad humana de reflejar a través, reflejar simbólicamente aquello que necesitamos, es decir, lugares altables, lugares donde sea posible vivir y no solo sobrevivir, sino vivir bien. No obstante, en particular, hablando del darro, no es exactamente ese tema, es una variante de este tema. En realidad, aquí, la ponderación de la belleza del lugar se hace más bien como elogio o como marco de elogio de la belleza de la ciudad misma. Estamos en una tradición retórica que es la del discurso epilíptico, es decir, es un tipo de discurso elogioso hacia algo o hacia alguien donde el orador revela sus habilidades en el dominio de la lengua, en un dominio virtuoso y de belleza de la lengua. Ese patrón retórico se va derivando y se va convirtiendo en literatura. Y en este sentido es lo que percibimos, sobre todo a partir de las composiciones relativas al darro desde el siglo XVI en adelante, es lo que percibimos. Algo parecido a un locus amenus, pero no exactamente un lugar agradable per se donde hay criaturas más o menos mitológicas y donde se proyecta una mirada a partir de la realidad, pero que en realidad es una mirada idealizada y en relación a ciertos tópicos que tienen que estar presentes. Bueno, pues eso se hace en realidad para elogiar a la ciudad, como un recurso retórico para elogiar la belleza de Granada. La belleza del entorno del darro es una de las posibilidades de la belleza de Granada. Es interesante entonces que esa supuesta belleza, encantada por los poetas, en un momento dado se cierra. Bueno, algo que no ha salido, pensé que alguien lo traería a colación, quizás es bueno comenzar, en ese sentido, pues sí que parece un poco esta cosa granaina, ¿no?, de la mala follada, es decir, tiene un locus amenus, y va, y lo cierra. La famosa censura, en este caso un discurso censorio, la famosa censura de Garibet a este respecto, a la que, por cierto, yo no tengo que decir algo porque no soy un experto, no tengo conocimiento, saber hasta qué punto esa obra fue o no afortunada. Yo como, digamos, testigo, recojo, testigo de la historia literaria, es interesante la diatriba de Garibet, en Granada la Bella, donde dice, yo conozco muchas ciudades, atravesadas por ríos grandes y pequeños, desde el Sena, el Támesis o el Esprey, hasta el humilde y sediento Manzanares, pero no he visto ríos cubiertos como nuestro aurífero darro, y afirmo que el que concibió la idea de embobedarlo la concibió de noche, en una noche funesta para nuestra ciudad. En todas partes se mira, como un don precioso, la fortuna de tener un río a mano, se le aprovecha para romper la monotonía de una ciudad, si dificulta el tráfico, se construyen puentes de trecho en trecho, cuyos peretiles son decorados gratuitamente por el comercio ambulante, en particular por las floristas, y se amenaza con sus inundaciones, se trabaja para regularizar su curso, pero la idea de tapiar un río no se le ha ocurrido a nadie más que a nosotros. Pues eso. Aquí ya se apunta a otra dualidad que me parece interesante destacar. La idea del doble nombre del lado. El nombre optimista, positivo, poético, Tauro, el que tiene aguas de oro, el que tiene la posibilidad de oro, es decir, el que se cree que tiene oro en sus orillas, y entonces, ¿qué está haciendo el Tauro? Se está vinculando con una tópica, con una tradición poética. Los ríos se alaban porque tienen, muchos de los ríos se alaban porque tienen oro en sus orillas. Así el Tauro en toda la literatura áurea, valga la redundancia, en español. El Darro, como el Darro, Dauro, como el Tajo, se ascribe a esta tradición. Es interesante que el nombre del río, un tanto de forma, un tanto ambivalente, se divida en Dauro, de aguas de oro, y Darro, que significa cloaca. La verdad es que se pueden extraer muchas alegorías en torno a una ciudad capaz de lo mejor y lo peor, pero creo que eso es incurrir, quizá eso, en hacer poesía de un modo retórica excesivamente fácil, pero bueno, ahí está también la idea. Otro tópico es el de la rivalidad con otros ríos. Y en este caso, en particular, con el Guadalquivir, la rivalidad, o el Coteco, con otros ríos, como digo principalmente, el Guadalquivir. Entonces, a partir de estas ideas generales, si les parece, pues, en el tiempo que me queda, puedo hacer una, vamos a hacer una, voy a hacer una pequeña, proponer una pequeña lectura. He dicho, ese lugar ameno, ese lugar hermoso, agradable, no siempre sucede así. En uno de los poemas más famosos, donde aparece, un celeberri muy bellísimo, un soneto de Góngora, a su ciudad natal, a Góldoma, justamente ni el Darro, ni Granada, aparecen muy bien pagados. Se diría, Góngora estuvo un tiempo en Granada, y echaba de menos Córdoba, y escribió este soneto, parece que se incluyó de ese espíritu, disculpan de nuevo, para la follada de la ciudad, porque el soneto, la tiene un poco, por lo menos en relación a la ciudad, a pesar de que es un nivel, dice así, muy conocido. ¡Oh, excelso muro! Se refiere a Córdoba. ¡Oh, excelso muro! ¡Oh, torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía! ¡Oh, gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas! ¡Oh, fértil llano, oh, sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día! ¡Oh, siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas, cuanto por espadas! ¡Si entre aquellas ruinas y despojos, que enriquece genial y da uro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos, ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y siedra, oh, patria o flor de España! Vaya, en la comparación con Córdoba, pues salimos mal parados, con una especie de ruinas y despojos, que bañan los dos, que bañan los dos ríos. No obstante, parece que Góngora debió de tener un mal día, porque después, sin embargo, escribe un bellísimo romance a Granada, que no reconcilia con él, igual que a él, pues parece que lo reconcilió con la ciudad. Es un romance muy largo, que les animo, que les animo a leer completo, porque es una jerumina guía turística, es la guía de un paseante, que consume y nada poética, es capaz de ir recordando y describiendo algunos de los rincones señeros de la ciudad. No se lo voy a leer entero, como digo, es larguísimo, pero para que se hagan una idea, esa idea del paseante, que va descubriendo las proyectas de la ciudad, y saltamos al lugar donde habla del lado. A la ciudad de Granada, estando en ella. Ilustre, ciudad famosa, bueno, quería decir, perdón, es que me interesa el solete, que no se nos pierda, la rivalidad con el Guadalquivir, que ha aparecido, y cómo el recorporo está un poco picajoso de que el Guadalquivir no tiene arenas de huevo. Entonces lo menciona, son nobles, ya que no dolados, o sea que ahí no se sabe, rivalidad. Sin embargo, en este romance, ya más contento, más relajado, se ve que ya por fin había dormido, comido mejor. Ilustre, ciudad famosa, infiel un tiempo, cosa políticamente incorrecta, de la época madre, de Cegríes y Domeles, de Muzas y Reduanes, aquí en dos famosos ríos, con sus humidos caudales, el uno baña los muros, y el otro purga las calles. Ciudad, a pesar del tiempo, tan populoso y tan grande, que de tus ruinas solas se honran otras ciudades. De mi patria me trujiste, y no a dar memoriales, ni pleito a tus oidores, de mi culpa a tus alcaldes, sino a ver de tus murallas los soberbios homenajes, tan altos, que casi quieren, un talle el oficio atlante, y a ver de la fuente alhambra los edificios, perdón, y a ver de la fuerte alhambra los edificios reales, en los cuartos divididos, de leones y comares, donde están las alas manchadas, de la malvertida sangre, de los no menos valientes, que gallardos vencerrajes, y las cuadras espaciosas, va escribiendo la lama, y va escribiendo las cosas, y además aportando, como en una guía, datos de cultura. Hasta el verso 150, no vuelve la otra referencia al darro. Perdón, 165. Va viendo cosas, y entonces entre otras dice, y a ver los cármenes frescos, que al darro ceneza hace, de aguas, plantas y edificios, formando un lienzo de flantes, do el céfilo al blanco chopo, mueve con sopro agradable, las hojas de argentería, y las de esmeralda al sauce, donde hay de árboles tal greña, que parecen los frutales, o que se prestan las frutas, o que dan las dulces paces. ¿Veis ese lugar americano? No sé muy bien cómo voy de tiempo, creo que me queda todavía un poquito, ¿verdad? Entonces, sí que quería leer, bueno, quizá, por si acaso no da tiempo, uno de los poemas más famosos, y el nuevo ese cotejo, entre ríos, uno de los poemas más famosos, quizá el poema más famoso, que se le ha dedicado al darro, que es la baladilla de los tres ríos, de Federico García, dedicada a Salvador V. El río Guadalquivir, va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada, bajan de la nieve al trigo, hay amor, que se fue y no vino. El río Guadalquivir, tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto, y otro sangre, hay amor, que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino, por el agua de Granada, solo deman los suspiros, hay amor, que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre, y viento en los naranjales, darro y genil, torrecillas muertas sobre los estanques, hay amor, que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua, lleva un fuego fatuo de gritos, hay amor, que se fue y no vino. Lleva a Zahar, lleva a Olivas, Andalucía a tus mares, hay amor, que se fue por el aire. Y una pequeña referencia, en el romance, que aparece en Doña Rosita la Soltera, de las Manolas, donde icoteja muy bien a Amborrío, porque dice, el genil duerme a sus bueyes, y el dauro a sus mariposas. El genil, los bueyes de agua, es una metáfora barroca, Lorca es un gran conocedor de la poesía barroca, el genil tiene ese caudal lento y fuerte frente al dauro, que es, pues, más sáquico. Y quería terminar, para que veamos cómo hay una tradición, los ríos, bueno, traía dos poemas, un tiempo de leer dos poemas breves, cuando el río, en la sensibilidad más moderna, se vuelve un espejo de las propias preocupaciones. Deja de ser ese lugar ameno, deja de ser esa descripción agradable, o esa ponderación de la belleza de una ciudad, para pasar a ser un reflejo de las propias inquietudes personales. Un poema de Antonio Carvajal, Carrera del Darro, bajo la lluvia. En la maraña dócil de la lluvia se fundieron mis lágrimas, devuélveme el aroma de las tardes y el color de mi casa. Pero nadie me oía, por el río, crecido más de olvido que de aguas, murmuraban las piedras sorprendidas, murmuraban las zarzas. Devuélveme las tardes de noviembre y el grito de mi infancia. La lluvia describía mal incestos en las viejas fachadas y en el viento sonaron como versos rotos por las campanas. Devuélveme la luz de aquellas tardes de senda estrecha y de agua con el rumor de una ciudad vivida entre fuentes y plazas. Pero nadie me oía, gris del cielo, sorda la tierra, urgida la esperanza. Esa nostalgia justamente de otra ciudad que es la nostalgia de su propia infancia peruina. Y quería terminar, pues, con un poeta, con un libro recién publicado de Gerardo Rodríguez Salas que se ha presentado en esta misma feria del libro, un libro que aprovecho que su autor no está aquí para recomendar. Ah, sí, está, pues lo aprovecho y lo recomiendo igualmente. ¿Por qué hace lo mismo? El río como un reflejo, en este caso, bueno, de una, de un duelo con el que se va reconciliando a su vuelta a la ciudad y que nos remite, además, a la idea de la nivel y es la idea que está acumulando de ese pasado y de nuestra continua pluma con el pasado, con la necesidad de reformar y de renovar, pero también de mantener el patrimonio. Dado. Suena el río de ayer gritando sus secretos, desbordado de lluvia y de memoria bajo el asfalto torrente en blanco y negro que anega sin decoro la vieja soledad turguesa. Gracias. Gracias. Muchas gracias José Manuel. Precioso lo que ha dicho que complementa desde mi punto de vista bastante bien lo que había comenzado a plantear Reynaldo hasta el instante. Sin embargo, le voy a dar la palabra a Blanca Tigare, doctor arquitecta, que tiene algunas cosas que decir sobre el paisaje de Tango. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a la Teneo por la invitación y voy a intentar ser breve sobre todo para que podamos también comentar. Voy a ir proyectando algunas imágenes sobre todo porque después de la intervención de Reynaldo que ha sacado los hitos históricos más importantes en la Ciso comentando también todos los bienes patrimoniales y además por el libro y literario que nos trae. Creo que es muy importante recordar que el garro alumbra Granada y la Alhambra es el gran eje que construye la ciudad y creo que por eso hay una necesidad de cambiar la mirada. A lo largo de los siglos siempre se ha tenido en cuenta lo que se llama la cora. La cora viene de una palabra latina que incluía la urbis y la ciudad pero también con su territorio no solamente productivo sino también el real el que la hacía real a la urbis a la ciudad. En ese sentido el Valle del Larro desde su manantial es la forma parte de Granada y la tenemos que reivindicar así porque explica Granada explica la Alhambra y tenemos yo creo que en cierta forma desde las administraciones desde los profesionales arquitectos urbanistas de todo y los propios ciudadanos cambiar la mirada irnos a no solamente ver los límites de la ciudad sino también su realidad territorial. En este sentido voy a aquí por ejemplo he señalado con ese gris pues lo que sería esa realidad del Larro pero esto es de un artículo de José Manuel García Aguilar geólogo que en 2012 dibuja eso como la cuenca del río Larro también con el río de Beas con la Fuente Teja yo podría haber traído hoy para hablar del paisaje imágenes de la fuente fría del cerro de Fuente Fría de todo lo que hay ahí pero prefería hablar de la mirada que hemos perdido porque sobre todo a partir del siglo XX nos ceñimos a que la ciudad es lo construido y tenemos que ir mucho más allá tenemos que ampliar eso porque además cambiar la mirada nos va a hacer hacer mejor la planificación ¿en qué sentido? Nosotros hemos atentado mucho contra el paisaje de Granada porque al final no tenemos en cuenta las diferencias topográficas y que desde la colina patrimonial del Albaicino de la Alhambra estemos viendo la vega con las grandes intervenciones como el Nevada u otras cosas no nos hemos parado a pensar las implicaciones de paisaje las implicaciones de la vista que puede tener este por ejemplo para que veamos que cuando se hablaba de Granada y del río ya en 1732 Francisco Fernández Nava Reyes lo dibuja exactamente igual que en 2012 este geólogo del que hablaba esto son corografías las corografías es define la cora todo ese territorio que conforma la ciudad y nos sacan los valles esto es de Chiltate Sorris Terraro en su momento el best seller del siglo XVI una de las de ciudades que es Granada es la ciudad que tiene más corografías más imágenes dibujadas tenemos esta generada tenemos esta desde el Valle del Genil porque el Valle del Genil obviamente es esa parte también de Granada pero tenemos también desde el Valle del Trar de hecho si la ampliamos bueno es que aquí esta corografía es una maravilla porque vemos hasta las grúas de construcción del Palacio de Carlos V en fin pero bueno eso es otro tema la cuestión al final también con este tema de cambiar la mirada tenemos una ciudad única que además tenemos que reivindicarla o vindicarla como tal porque el granadino dice mucho de ay mi grana que única pero al final no la conocemos suficiente ni la vindicamos suficiente ¿a qué me refiero con esto? Granada tiene una cosa que normalmente salvo las ciudades de costa no tiene ninguna y es que desde el propio centro de la ciudad salimos directamente al campo salimos directamente al valle del dardo a toda la dieza del generalicio no necesitamos traspasar ninguna circunparación hablando del anillo y de cómo nos portaría también todo eso fijaos esto que señalaba en rojo es el casco histórico digamos hasta el siglo XVI se le añade en el siglo XVI esa ascensión lo que hoy correspondería al barrio de la Magdalena y a San Antón y se queda así hasta finales del XIX ese valle del dardo seguía siendo parte de Granada ¿qué ha sucedido a lo largo del tiempo? le hemos dado la espalda ahora vemos la ciudad desde la beca y además como la hemos tapado con todas las intervenciones del siglo XX ya ni siquiera vemos el paisaje histórico urbano conformado en las cinco colinas históricas lo vemos tapado con esos grandes bloques de hormigón que si se hubiera tenido en cuenta desde el principio en la planificación del tema topográfico hubiera cambiado pero bueno volviendo un poco tenemos más esta visión de la relación de Granada con la beca más que de tener la relación de Granada con el dardo y al final creo que o desde mi mi opinión creo que cambiar el chip cambiar la mirada y empezar a mirar esa Granada desde aquí desde esta vista desde el valle del dardo desde ese eje de comunicación con el levante nos haría también percibir planificar y ver el valor patrimonial que encierra todo eso porque no estamos hablando solamente de que el valle del dardo tenga un sinfín de bienes patrimoniales o es que es paisaje cultural es que forma parte de lo que es la creación de ese paisaje histórico urbano y lo tenemos claro desde las cartografías y todos los mapas que tenemos desde el siglo XVI aquí no sé si veis el ratón aquí tenemos la desde desde alfatar toda la acequia principal pero es que fijaos este es el valle del dardo nos lo está dibujando y poniendo las murallas de Granada aquí con todos los alziles y esta es otra corografía y no saca la corografía de la ciudad saca la corografía del valle del dardo porque además el valle del dardo otra de sus maravillosas cosas es que lo ha construido el agua como a Granada a Granada le ha construido el agua el valle del dardo son barranqueras y una realidad montañosa provocada por el agua cuando que bueno pues cuando éramos un mar podríamos decir este es otro de ellos además con la zona además con el Saki Monti con todo el tema de las cuevas pero fijaos en la parte baja toda la realidad de hueltas al final si empezamos desde el inicio del río aparte de donde nace y el manancial y las encinas que tenemos ahí pasamos a un paisaje de regalíos baratas para a continuación ir pasando por toda una beba que llega hasta nosotros salpicados de ingenios hidrálicos que comentaba Reinaldo salpicados de cortijos salpicados de todo lo que explica por qué la nada es como es entonces al final bueno esta es una imagen con la que quería cerrar porque es antes de hacer la circunvalación cuando la beba entraba a la ciudad y para mí y para muchos otros la circunvalación no fue un error por hacerla sino por cómo se hizo porque tenía que haberse dejado la conexión con la beba y haberla puesto baja como en otros muchos sitios obviamente eso implicaba otra serie de problemas pero bueno cierro con con esta imagen sobre todo con la vindicación de cambiar la mirada que siempre estamos mirando la realidad de la ciudad cerrada en su entorno urbano lo construido y en realidad tenemos que abrir la mirada a que es mucho más pues muchas gracias pues muchas gracias eh Branca me parece muy ilustrativo que efectivamente se trata de mirar la nada del ventarro y la otra vez es decir que eso cambia la perspectiva tenemos todavía unos minutillos por delante y como siempre en el atereo por favor si alguien quiere intervenir con una pregunta un comentario lo que ustedes quieran no tienen nada más que levantarlo mal nadie quiere intervenir en la mesa adelante solo quería hacer un brevísimo apunte porque con bueno en el propio desarrollo del discurso creo que no he dicho en este detalle he mencionado el poemario pero creo que no he dicho el título el poemario de Héctor Rodríguez de Salas se llama anacromía indicado en la historia para el ejercito del tema los otros no están recogidos en monografías propiamente dichas o son más fácilmente más fácilmente encontrables en obras completas en la mesa en la mesa escuchando que hay en la mesa cuatro personas especialmente especialistas especialmente especialistas en el tema me gustaría conocer nuestro minús y todo el señor y todo el señor y todo el señor y todo el señor sobre el debate que hay de ciudadanos y también institucional sobre el proyecto Romana que supone una intervención en una parte muy auténtica muy urbana del Tarno hemos oído hemos visto en la prensa un debate entre instituciones y también hay un debate en la calle pues si vosotros consideráis oportuno dar nuestra opinión porque me imagino que tendréis una opinión forjada sobre este tema sobre este proyecto pues sería muy interesante que la escucháramos todos muchas gracias si, bueno brevemente decir que aquí está Rogelio el arquitecto que hizo el proyecto de Romayla que también podía entrar a mí y hablar decir que es una zona importante una zona importante sobre todo por la arqueología que tiene recuperar la cequia de Romayla es muy significativo para Granada porque es la que permitía también todo el barrio de Santana después del Alejo tener riego y es una zona importante es una zona también muy delicada es una zona que hay que tratar con mucha delicadeza que hay que hacerlo pues como dice la UNESCO con participación ciudadana con participación de asociaciones cuando se hizo el proyecto de Romayla se hizo una primera una primera exposición en la Casa Horno de Oro se hizo una proyección en el Hotel Reuma se hizo una participación de las ciudadanas y de las técnicas pero se prometió que se iba a hacer una segunda cuando tuvieran los proyectos más avanzados el proyecto que hizo Rogelio estaba muy avanzado el que hizo Carlos Sánchez de otra zona también y lo que estaba previsto era hacer una exposición y hacer un debate ciudadano para acabar de perfilar los flancos las cosas de un proyecto que estaba pues muy bien diseñado muy artísticamente por parte de Rogelio su zona y de Carlos Sánchez pero que como todo proyecto contiene también ese filtro del debate especialista del debate ciudadano eso los nuevos gestores decidieron no hacerlo y acometerlo directamente entonces se generó una polémica yo creo que si se hubiera hecho ese proceso de participación ciudadana no se había producido esa gran polémica por cuestiones que se podían solucionar con ese tema es mi misma de esta opinión pero yo creo que a Rogelio también podría decirnos las siguientes bueno por favor sí pues Emilio sí vale ya me han presentado Reynaldo o sea que para quien no me conozca pues soy Rogelio Martín arquitecto municipal y y bueno por cuestiones de este sitio de un texto y tal pues de pronto me he encontrado con uno uno de esos problemas más difíciles de resolver para un arquitecto que es intervenir en un sitio que ya no hace falta hablar de él a nivel de valor y que no hace falta la mesa ya se ha encargado de ponerlo en su sitio pero me atropellé en un sitio muy complicado que es justamente el tramo palatino es una una porción de la ciudad que está al pie de la Alhambra que lógicamente no puede competir con ella y sin embargo es una una porción de la Ribera del Darro que siempre ha tenido una vida propia precisamente por la acción de la propia fecha o sea la fecha romaira ha sido la que le ha dado sentido a todo a toda esa lavela media del Darro a lo largo de su revolución por la ciudad y dentro de ese tramo pues se ha salvado a lo largo de la historia se ha dado una situación muy diferente o bastante diferente a lo que se puede dar en el resto del sur del valle porque su cercanía a la ciudad y sobre todo la posibilidad de que ella es productiva que tenía la propia que daba la propia fecha romaira lo que hubo que si que allí se hubiera ingenios el Dráulico el Molino que poco a poco aquello se fuera convirtiendo en un elemento en un sitio residencial y que por fin una vez que llegó a las administraciones y que se todo aquello se fue desapareciendo todas las las indicaciones fueron desapareciendo quedó el rastro de la acequia bastante perdido el el hotel Reuma también tan milipendiado o tan no sé tan tan disquitido todo eso lo que al final generó es que ha quedado durante mucho tiempo un sitio presidual que el propio abandono que ha sufrido le ha hecho mucho daño entonces por causa de que a lo largo de la historia no ha habido acuerdo entre los administradores no ha habido digamos entre las administraciones en este caso la administración autonómica a través del patronato de la Alhambra y el ayuntamiento de Granada ha sido difícil darle aquello una solución entonces en un momento determinado se dio esa circunstancia y se pusieron de acuerdo todas las administraciones y se inició un proceso que ahora mismo sigue el proceso sigue el proceso porque es un elemento que tiene que necesita mucha mucha meditación y bueno pues al final ese proceso de encuentro que hubo traba la administración derivó en que se pudo concluir un proyecto un proyecto que bueno desde que yo sigo todo entonces me está mal que lo diga pero bueno era un proyecto bastante respetuoso un proyecto que se hizo después de muchísimas reuniones traicionarlo sabe que en su día se tuvieron reuniones con el patronato de la Alhambra con cultura es un proyecto que ha ido avanzando con el consenso de administraciones de términos de la administración y siempre mirando la defensa de ese proyecto al final por la secundancia que se llama ese proyecto que inicialmente sí fue se expuso al público y se dio a conocer a nivel de intenciones pues se dieron una serie de circunstancias quizá quizá no se trataron bien los tiempos se aceleró el proceso de iniciar la obra sin que hubiera habido una discusión previa por lo menos una presentación previa y se generó un problema una discusión que yo entiendo que se ha salido bastante de Madrid todo proyecto tiene muchísimos puntos sobre lo que se puede pensar sobre lo que se puede discutir pero entiendo que ahí el proyecto se convirtió en una especie de arma rajadiza entre distintos sectores de la ciudad que pensaban de forma diferente respecto a cómo se podía abordar el problema la idea inicial del proyecto no era que era bastante claro era primero recuperar un espacio que estaba abandonado que llevaba abandonado durante desde los años 60 70 ha estado abandonado lleva 40 50 años abandonado y estaba sufriendo un proceso de interior muy importante y segundo recuperarlo para la ciudadanía recuperarlo para el uso y disfruto de la ciudadanía como un elemento urbano en el que al final esa parte de la ciudad que ahora mismo está muy formatada por las visitas que se producen en la carrera del barro la carrera del barro es una calle que evidentemente es tan atractiva que casi está muriendo de éxito precisamente por la gran afluencia de gente que hay se trataba de dar una alternativa a esta calle por un paseo a la otra riviera de manera que recuperando el discurso de la cequia Romayla la cequia Romayla entra por el rey chico descubre a lo nuevo de esa verdadera y termina saliendo por la calle Santana de hecho la cequia Romayla también se llama Santana y en ese discurso había una serie de elementos arquitectónicos históricos que son interesantes desafortunadamente desaparecidos prácticamente todos y de lo que se trataba era de sobre todo recuperar el trance de la cequia para que ese mismo discurso ese curso del agua sirviera también para conformar ese paseo de Romayla como tal de hecho el día inicial es conseguir que las personas entraran desde el puente del Alcibillo el puente del Alcibillo antes del Chico pudieran recorrer todo aquello en una zona muy desconocida para la ciudadanía incluso tratar de saltar el tajo como decimos es difícil es un problema que habrá que resolver pero bueno poder pasar al otro lado del tajo seguir discurriendo por el curso de la cequia que sigue hacia la calle Santana recuperar la posible visita a la coracha que también se desconoce o sea que la coracha está justo al otro lado del barro nosotros casi todo el mundo ve ah ese era el puente del Cadiz pero realmente la parte interesante que se mantiene de la coracha está justamente al pie de la cequia Romayla y se ve a otro mundo que se podría recuperar y esa es la idea inicial que se hace con ese proyecto el tema es que claro un proyecto arquitectónico un proyecto de anticonestación cuya finalidad es paisajística o sea que no nos engañemos en ningún momento hubo gente que lo dijo de que aquello era un bosque de un limón al pie de las ambas o sea yo he oído auténticas barbaridades opinando sobre el proyecto cuando el proyecto lo único que pasa es que en un momento determinado tiene que resolver algunos temas técnicos en los que se utilizan elementos constructivos que luego al final con el tiempo van a quedar ocultos con la propia vegetación que va a volver a crecer sobre él y yo creo que ahí es donde se ha generado ese conflicto que bueno ahora estamos lo estamos resolviendo hemos entrado en conversaciones con el mesco con el mesco y bueno estamos revisando el proyecto para que la intervención sea una intervención paisajística y de eso estamos muchas gracias espero que el darro sea protagonista y no precisamente en la acepción que tenía como darro como cloacas sino un lugar como un lugar para vivir un lugar que ilumina ganas así que muchas gracias por estar aquí y hasta otra seguimos con el darro aplausos